Y otra vez, contigo, América y el nuevo ritmo de Cristian Ávila. Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname, anoche entre tus brazos me sentí realmente enamorada. Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos, te juro que esta vez me enamoré, como nunca yo me enamoré. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y llenando tu agonía. Amiga mía, es que difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, loco tanto y sé que a mí también me adora. Para ti, sé que soy la gran culpable entre los dos. Comprende lo de ustedes, termino antes que llegara yo. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y llenando tu agonía. Amiga mía, es que difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, loco tanto y sé que a mí también me adora. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida. Amiga mía, sé que estoy matándote y llenando tu agonía. Amiga mía, es que difícil es decirte amiga ahora. Amiga mía, loco tanto y sé que a mí también me adora. Amiga, perdona. Amiga mía, perdona. Amiga mía, amiga mía, amiga mía.